Bueno, Mariela, contanos un poquito lo que tenemos acá en tu taller. ¿Qué serían todas estas cositas? Estos serían las matricerías. Estos son los moldes de yeso que nosotros ocupamos para trabajar con la barbotina. O sea, que sería una cerámica líquida. Esto se hace industrialmente. Con estos moldes nosotros podemos fabricar hasta 70 piezas por día. A ver, yo tengo una consulta, y totalmente sin conocer, una ignorancia tremenda. Esto parece como los moldes de los huevos de pascua. Una cosa así, por el interior, ¿viste? A ver, ¿podemos sacar este? Vos saca lo que sabes, no quiero romperte un molde después. Por ejemplo, parece como si fuera... Ah, ¿ves? ¿Cómo es la arcilla? ¿Vos la pones allí adentro? ¿Cómo funciona? Esto se hace con una arcilla líquida. Eso te he preguntado. Que se llama nosotros, que es barbotina. Barbotina. Y nosotros cargamos los moldes. Entonces, ¿qué le pasa a mí? Por ejemplo, este molde, que es una taza, que vendría a ser esta. Cuando nosotros vaciamos el molde. Acá hay, mirá. Y este... Y este vendría a ser, por ejemplo, la carita del búho. Que es este búho que está ahí. ¿Viste? Pero, mirá, mirá, mirá. Acá está, sería. Este. Este que estaría en estado de cuero. Yo le saco todas las rebabas. O sea, la dejo bonita. Para cocinar en el horno. ¿Y esto ya está cocinado? Claro. Este se llama estado de cuero. Cuando está sin cocinar, sin nada. Ah, se siente la humedad, todo, ¿no? Claro. Es como si fuera una arena semiseca, digamos. Claro, es un barro todavía con forma. Es un barro con forma. Y tiene olor a barro. Y este ya es cuando ya está cocinado a 900 grados. Y este ya suena distinto. Claro, sí, sí, sí. Este ya está cocinado a 950 grados. Y este ya es una pieza que ya está pintada. Pintada. Sí. O sea, este es el proceso. La primera etapa, la segunda y la tercera. Sí. Y esto sería una pieza de manera industrial. Claro. Esto sería de manera industrial. Igual tiene su trabajo artesanal porque tenés que hacer un pintado. Claro, le sacamos las rebabas y todo eso. Y, por ejemplo, ¿esto me dijiste que se llama el material? Es arcilla. Arcilla. Sí. Porque le pusiste un nombre de distinto. Es que cuando está líquida se llama barbotina. Barbotina es cuando está líquida. Y ahora ya se transformó en arcilla. Lo que te iba a preguntar era, ¿lo volcás y cuánto tiempo lo tenés que dejar en esas prensas? Tomá. Y más o menos unas dos horas por ahí. Y ya está. Claro. Entonces, después yo saco el líquido que me quedó adentro porque el yeso me absorbe el agua que tiene la arcilla. Y por eso toma la forma. Estos son de yeso estas cositas. Claro, estos son de yeso. Acá hay muchos que están comprados y otros que hacemos nosotros. Los haces también vos a los monos. Este, por ejemplo, que hicimos hace poco, pero este es de un pájaro que es este, que es de un tucano. Y este es arcilla roja. ¿Y este molde lo hiciste vos? Claro. Ah, mirá. Hicimos nosotros. Qué bonito. Hicimos ayer. Hicimos. Arcilla roja. O sea, que hay varios tipos de arcilla. Claro, sí. Contanos un poco de eso. Tenemos la arcilla roja. Sí, esta sería arcilla roja. Esta es arcilla blanca. Vos la ves gris, pero cuando se cocina queda blanca. Bien. Y esta es arcilla roja, que es bien roja y que cuando la cocinamos queda de este color. ¿Cambian algo las propiedades en el color o es solamente una cuestión? Depende. O sea, si yo, por ejemplo, para emaltar siempre prefiero tener que es blanca. Entonces, porque los emaltes me quedan más bonitos y los colores mucho más bonitos que una arcilla roja. Así. Ahora, nosotros dentro de la historia, digamos, del pueblo aborigen, se utilizaba más esta, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes por qué? ¿Tenías alguna idea de por qué no tanta esta y por qué sí esta? La arcilla roja porque depende de la zona, ¿no? De la zona, depende. De la zona. A ver, contanos un poquito. Por ejemplo, en Jujuy que sacan de los cerros, generalmente siempre es la arcilla roja. Y en la parte sur de la Argentina casi todas las arcillas son blancas. Ah, mirá, mirá qué particularidad. O sea, que es cuestión de zona. Pero no cambian las propiedades, es lo mismo. No, no. Siempre hay que buscar la plasticidad que tiene la arcilla. Y si no la tiene, de tratar de buscarla con algunos químicos. Bien. Así que estos son productos que se llamarían así, ¿no? De manera más industrial. Industrial, sí. ¿Acá qué tenemos? Bueno, y esto, estas piezas que tenemos acá, estas también son piezas de las chicas que hacen. Estos, por ejemplo, son platos hondos que después les vamos a poner vidrios. Esos platos se usan para las mesas, para poner frutas. ¿Qué bonito? Un carietto, por ejemplo, que también está hecho a mano, sin molde. ¿Cucharas? Son cucharas. Ah, para tomar la sopa. Un carietto van a ser choperos. Son choperos, tenemos azucareros. Mira, acá nos acerca el señor esto, que está muy bonito también. Esto es lo que vos hablabas, del esmaltado, ¿es eso o no? Claro, este es un esmalte. Este ya es vidrio. O sea, a esto vos le pones eso. A esto le pones esto. Una vez que ya está pintada, acá tengo piezas. Sigamos por acá. Por ejemplo, estas son piezas. Mostrame una de estas esmaltadas. Uno de estos es esmaltados. Esto, por ejemplo, que está pintado con pigmento, le voy a poner un vidrio. Y el vidrio va a ir al horno. Esto sería un vidrio. ¿Ves? Esto, por ejemplo, es lo mismo. Esto yo le pongo un vidrio y en el horno ya sale así como este. Y acá ya puedes comer y lo que vos quieras. Claro, podemos comer cosas para la mesa. ¿Qué bonito? Y tenés jarras también. Sí, ahí puedo poner líquido y teniendo el esmalte porque el esmalte hace que la pieza se vitrifique. Entonces no penejan los líquidos. Sí. Como si. Qué lindo, ¿no? Y dice así, este es el loguito, ¿no? Sí, es el loguito, ¿no? Este es el loguito porque para que la gente lo vaya identificando. Yo te voy a mostrar el local también. Y lo que tenemos arriba es porcelana fea. Este es de una alumna que ella ya hace para vender. Ah, mirá. Estos son encargos que ella está preparando. Qué bonito. Sí. Mirá vos, qué bárbaro. Qué lindo tiene acá también dibujitos todos. Sí. Y después tenemos en esta partecita ya tenemos todas estas cositas que me estaban mostrando. No sé si es todo acá, pero yo lo veo. Y acá entonces lo que tenemos es el resto de los trabajos. Sí. Esto es más o menos lo que veníamos hablando de, ¿cómo se llama esto? Esmaltada. Esmaltada. Esmaltada, son cerámicas de amaltada. Desde que yo entré me llama la atención eso, ¿qué es? Los jarrones. ¿Los jarrones? Sí. Estos son jarrones que nosotros acá hemos aplicado de una técnica que es el decupage. ¿Cómo se llama? Decupage. Esto. Lo de acá. Después esto está pintado a mano. ¿Y qué es esto? El decupage. El decupage es un papel que nosotros pegamos. Son servilletas de papel que nosotros pegamos. Y después les vamos dando tonalidades como para que combine lo que nosotros hicimos. Qué lindo que queda con esa. ¿Es una servilleta de papel? Sí, con esto. Y esta es otra técnica. Son distintas técnicas que nosotros preparamos. Qué bonito. Realmente magnífico. Estos serían los trabajos que vos tenés todo esto a la venta también, ¿no? Sí. La gente puede venir y comprar. Miren, esto se parece en las ollas para hacer un buen guiso, un buen locro. Sí. Es pesado, ¿eh? Sí. Y se cocina lindo, se mantiene caliente las cosas ahí, ¿eh? Sí, acá las cosas. Sí, duran más. Lo inmaltamos también. Claro, que queda así como esto. Claro. Y ahora, hablemos, si se puede, si te parece bien, de precios, porque todo esto la gente que está viendo por la tele lo puede venir a comprar. Sí. ¿Qué tal son los precios? ¿Son accesibles? ¿Cómo te manejás? Sí, los recuerditos de Aran que nosotros tenemos de 30 pesos. ¿30 pesos sale esto que sería como una especie de cenicero? Sí, recuerditos de Aran que hicimos pescaditos nosotras. Este que tiene el apachito. Mirá que bonito. Es un recuerdito que tenemos. Y 30 pesos creo que es bastante accesible para un regalo hoy en día. Y de allí en más te vas manejando... Sí, bueno, de 30 pesos, los jarrones de 180 pesos. Pero son hermosos, tío, la verdad. Son magníficos, sobre todo con ese papel que le pones, que le da un toque impresionante. Estas cositas ya son más caras, ¿no? Los enmaltados son más caras. Claro, porque es más proceso, más trabajo. Es segunda cocción. ¿Cómo es la cocción de la arcilla? ¿En qué temperatura, qué tiempo? Para que la gente vaya sabiendo cuánto tiempo se coce. Para el bizcochado son 900 grados, 950 grados. Y el enmalte, 1020, 1040 grados. El bizcochado, para que la gente entienda, era el proceso ese blanco que quedaba del búho. Sí, ese es el bizcochado. ¡Gracias!